¿Cuál es el objetivo de nuestro amigo Goku? Pues convertirse en uno de los guerreros más fuertes de todo el universo. Sin embargo esta no es una tarea fácil, ya que en el mundo de Dragon Ball no solo existen artistas marciales con talento increíble, sino que también tenemos deidades guerreras cuyos poderes sobrepasan la imaginación. Y en este video hablaremos del poder, pues esto es los 10 artistas marciales más poderosos de Dragon Ball, los increíbles guerreros de nivel dios. Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime, sin embargo las deducciones y teorías son de carácter personal, por lo que deben ser tomados con discreción. En esta lista de honor consideraremos a los guerreros por su fuerza individual, por lo que dejaremos de lado a las fusiones. Además veremos solo artistas marciales, de modo que personajes que no pelean como Zeno-sama no estarán incluidos. Si quisiéramos elegir a los guerreros más fuertes, simplemente tendríamos que escoger a 10 ángeles y el top acabaría. Y aun si dejásemos de lado a los ángeles, el top se podría llenar fácilmente solo con dioses de la destrucción. Es por eso que en esta ocasión, simplemente vamos a considerar a un representante de cada grupo. Así pues, si ya estás preparado y con estas reglas, vamos a conocer a los 10 artistas marciales más poderosos de esta serie. Puesto 10. Heat. Es un guerrero que nació hace más de mil años. Perteneciente a una raza aparentemente extinta del universo 6, eran seres capaces de viajar entre dimensiones temporales. Heat por algún motivo logró sobrevivir, convirtiéndose en una especie de ermitaño que vaga de mundo en mundo sin un hogar propio. Las habilidades sobrenaturales de Heat lo han convertido en el mortal más poderoso de todo su universo, poseyendo técnicas asombrosas con las cuales puede enfrentar a guerreros de nivel dios como Super Saiyajin Blue. Puesto 9. Freezer. Logrando entrar al top de los 10 más poderosos, tenemos al antagonista más reconocido de la serie. Y estamos hablando del psicópata demonio del frío, quien según palabras de Akira Toriyama, apareció en un planeta distante por generación espontánea. Se trata de una raza muy misteriosa, que por su naturaleza deberían ser los más fuertes del universo. Sin embargo, Freezer es un prodigio entre los prodigios, naciendo con un talento y fuerza totalmente abrumadora, de modo que su poder era casi equivalente al de su padre, sin que haya entrenado ni una sola vez a lo largo de su vida. Finalmente cuando entrenó, alcanzó la plenitud de sus poderes y una nueva transformación conocida como Golden Freezer. Su poder es casi infinito, y gracias a que puede luchar sin sentir el ki de sus oponentes, puede rivalizar con guerreros con ki divino. Puesto 8. Black Goku. En este puesto, iba a estar el hechicero Moro, sin embargo su poder estribe en la magia, y no tanto en su fuerza física. Además, por el momento de este top, todavía no sabemos cuál es el máximo nivel al que pueda llegar, así que por ahora pondremos en su lugar a otro guerrero muy poderoso, el maligno Black. Se trata de una abominación, por así decirlo. Un Saiyajin de la raza guerrera con una persona núcleo. Se podría decir que es la mezcla de dos de las razas más poderosas del universo 7. El resultado es un Saiyajin con energía divina, que además es cubierto por una energía de color violeta. Black con su transformación Super Saiyajin Rosé, fue capaz de enfrentar y derrotar a Goku y Vegeta en combate. Aquí tenemos al heredero del dios de la destrucción del universo 11, uno de los universos más poderosos. Es un extraterrestre bigotón que aprendió a manejar la energía divina. Se podría decir que es equivalente a un Super Saiyajin Dios, cosa que queda muy claro en el manga. La transformación más poderosa de Topo es el dios de la destrucción. En este estado le aparece un símbolo de energía en el pecho, se vuelve más grande e imponente, y eso rodeado por la terrible energía Hakai. Puesto 6. Vegeta El príncipe de los Saiyajin se hizo merecedor de entrar a los 10 más poderosos por mérito propio. Como descendiente de la realeza, nació con un poder superior al de cualquier miembro de su especie, y llevando a cabo entrenamientos terribles, fue capaz de transformar su energía ki normal a su forma divina, convirtiéndose también en un Super Saiyajin Dios. Su transformación más poderosa en el anime es el Super Saiyajin Blue Evolution. Mientras en el manga, entrenó en el planeta Yadrat, logrando equilibrar su espíritu y dominando técnicas impresionantes. Puesto 5. Broly Es el Super Saiyajin de la leyenda, que nació en el planeta Vegeta poco antes de que fuera destruido. Su poder de pelea en su nacimiento ya era increíble, superando las 100.000 unidades. Broly tiene una serie de transformaciones, siendo el único capaz de alcanzar el Super Saiyajin Osaru, con el cual libera la fuerza del Osaru, pero sin perder su forma humana. Su forma más poderosa e inestable es el Super Saiyajin Osaru en estado Berserker, la cual combina una transformación tan poderosa como la de Kale, pero con el poder de los Osaru liberado, por lo que es al menos 10 veces superior. Puesto 4. Jiren Si bien es posible que Broly haya superado a Jiren, personalmente no lo creo, pues Jiren era capaz de dar pelea a un Goku con Ultra Instinto, cosa que Broly nunca hizo. Jiren tiene un control perfecto sobre su energía ki divina, además de esto posee una energía de fuego dentro de su cuerpo, el cual parece infinito, por lo que también se podría considerar como un guerrero de energía ilimitada. Poseedor de técnicas perfeccionadas, su poder, velocidad y resistencia están a un nivel superior, siendo considerado más fuerte que algunos dioses de la destrucción. Puesto 3. Goku Si hablamos de Goku en su estado base, se encontraría muy por debajo de los anteriores, pero vamos a considerarlo con su máximo poder, cuando alcanzó el Ultra Instinto Perfecto. Un Goku con Ultra Instinto Perfecto fue suficiente para darle una paliza a Jiren, y lo hubiera vencido si no perdía el control de la técnica. Así pues, considero en este puesto al Goku definitivo, aquel que aparece al final de Dragon Ball Z, cuando cambia su traje a azul, revelando que se ha convertido en un maestro, y seguramente haber dominado el Ultra Instinto. Puesto 2. Bills De seguro Gogeta y Vegetto estarían en este puesto, siendo el alter ego de Goku, pero como dijimos, solo se entra a este top por las hazañas individuales. Este puesto le corresponde a Bills, quien viene en representación de todos los dioses de la destrucción. Nuestro gato morado favorito, por mérito propio fue elegido como el heredero del anterior Hakai Shin, lo que sugiere que sería el dios más poderoso del universo 7 hasta la fecha. Cuando Bills vio a Goku con Ultra Instinto Perfecto, se sintió emocionado, y con muchas ganas de enfrentarlo, pues hasta la fecha, nunca le hemos visto pelear en serio. Pero si todo lo que dije no te convence, podríamos poner en este puesto a otro dios de la destrucción, como Arak, Jin, Likwir, o incluso el misterioso Iwen. Pues no por nada, es el dios de la destrucción del universo que es considerado como el más fuerte. Y así llegamos al primer puesto, pero antes haremos unas menciones honoríficas a guerreros que fácilmente pudieron acceder a este top. Primero tenemos a Kefla, que como sabemos es una fusión, mientras Kala y Kalifla, aunque son poderosas, todavía son inexpertas. También tenemos una mención honorífica para Nizala, quien también es una fusión entre varios androides. Y por supuesto, a los guardianes de Zeno-sama, a quienes nunca vimos pelear. Creemos que son muy fuertes, pero todavía no lo podemos asegurar al 100%. Y así, el artista marcial más fuerte de todos, es sin lugar a dudas, Daishinkan. Como dijimos al principio, aquí tendríamos a todos los ángeles, Wismar, Karita, Vados, e incluso Merus. Cualquiera de esta raza podría estar en este puesto, pero obviamente, el más poderoso es Daishinkan, cuyo poder es inimaginable. Estos serían los guerreros de nivel dios, y no me cabe duda, que existirán guerreros que aún son desconocidos, y que de seguro merecerían estar en esta lista, pero ya los conoceremos en las próximas aventuras de Dragon Ball. Si te gustó este video, te invito a visitar mi canal, porque si eres fan de Dragon Ball, seguramente encontrarás algo que te interese. Yo soy Kenel, y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.